Hola, y en este video vamos a ver cómo hacer una captura de pantalla en el Samsung Galaxy F15. Pues bueno, para hacer una captura lo primero que tienes que hacer es presionar el botón de encendido y de bajar volumen al mismo tiempo. Hacemos esto y aquí, como puedes ver, hemos hecho una captura de pantalla. Segunda opción es simplemente deslizamos los Fs abajo y aquí tenemos opción captura de pantalla. Bueno, si por ejemplo, no encontramos aquí, pulsamos el bolígrafo, pulsamos aquí editar y aquí añadimos esta opción. A ver, y aquí pulsamos hacer captura de pantalla y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!